Cuando me voy, me quieres seguir Cuando yo estoy, tú te quieres ir Dame el motivo de tu temor Dame tu amor Todo es como tú y yo Solo dame una razón Lo que te doy ya no tiene fin Dime quién soy y me quedo aquí Dame el motivo de tu temor Dame tu amor Todo es como tú y yo Solo dame una razón Mírame, vivamos el momento Háblame, que siéntete en el tiempo Tú y yo, tú la melodía Que en mi sintonía nace una canción Mírame, vivamos el momento Háblame, que siéntete en el tiempo Tú y yo, tú la melodía Que en mi sintonía nace una canción Oigo tu voz en el contestador Pero confundes mi corazón Dame el motivo de tu temor Dame tu amor Todo es como tú y yo Solo dame una razón Cuando me voy Me quieres seguir Cuando yo estoy Tú te quieres ir Dame el motivo de tu temor Dame tu amor Todo es como tú y yo Solo dame una razón Mírame, vivamos el momento Háblame, que siéntete en el tiempo Tú y yo, tú la melodía Que en mi sintonía nace una canción Y ya lo sabes, nena Love is like a thunder Porque tu amor me llena Burn me in your fire Y ya lo sabes, nena Love is like a thunder Porque tu amor me llena Burn me in your fire Oigo tu voz en el contestador Pero confundes mi corazón Mírame, vivamos el momento Háblame, que siéntete en el tiempo Tú y yo, tú la melodía Que en mi sintonía nace una canción Mírame, vivamos el momento Háblame, que siéntete en el tiempo Tú y yo, tú la melodía Que en mi sintonía nace una canción Oh, oh, oh